Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un reaccionando bastante interesante Vamos a reaccionar a los mejores Flixot Que ha hecho la comunidad competitiva de CSGO últimamente Y también vamos a reaccionar a grandes jugadas Que ha hecho la comunidad gente como tú y como yo Que disfruta jugando este maravilloso juego Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver quién gana ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo Se me había olvidado comentarlo en este canal Y es que estoy realizando un sorteo junto a HyperX En Valorant he llegado ya a los 100.000 suscriptores Y bueno, es un sorteo que incluye dos teclados Y si hay alguno de vosotros que juega Valorant Tenéis el enlace en la descripción para el resto de premios Así que muchísima suerte a todos si es que participáis Y dicho esto, vamos a empezar primero de nuevo Dejo también el canal de la descripción del creador de este date Virre, que es una auténtica locura El vídeo del jueves creo que fue Os encantó Así que vamos a ver Ha matado al Ha matado a Kenis Que era el que estaba al fondo Vamos a ver Grandes cosas de jugadores profesionales Esto es como un Pros vs gente normal En CSGO capítulo 1 Podríamos hacer una serie de esto Esto es absurdo Esto es absurdo Este clip le recuerdo Fijaros Evidentemente ahí Yo creo que mete el Lonescope en el aire antes que el Quick Es algo raro Por Dios Si la ves en Kenny Otra cosa que No O sea, Kenny Puede no estar al nivel que estaba antes Pero sigue haciendo unos flicks al puto animal Qué bonita esa animación Él está diciendo Pero cómo me ha metido esa torta Por Dios Míralo Pero cómo Pero Yo ya habría ido al médico Jesús Nico Encima le ha dado casco, eh Le ha dado casco Se ha quedado bien de vida Vale, los dos los tienen larga Un Rambus o algo así Van a hacer Son unos borrachos Son unos borrachos Se despiran todo ¿Dónde va? Lo han hecho evidentemente Porque el Smoke No tenían el doble Smoke Que han intentado hacer eso Uy, sí Le ha dado Ah, ha sido el Exod Como no ha aparecido lo de la Kill Digo, hostias ¿Eso fue cuando jugué FPL? Simple Quiero recordar Este click creo que no fue Competitivo como tal Pero sí FPL No estoy seguro Pero creo que sí Vamos a ver después Qué hace la comunidad Pero Cómo está el nivel De momento Lo que más me ha gustado Ha sido el de Cerco Me ha parecido Exageradísimo Y esos también Con Rambus Son muy bonitos Porque evidentemente Es que No te lo esperas Y tener esa capacidad De reacción es absurda Por cierto Espero que estéis viendo Todos los torneos Que se han disfrutado Este fin de semana Creo que cuando suba El vídeo Debería ser la final De la SAM O poco le quedará Bueno, ahí Con la USP Está bien, está bien Está correcto Dupree Oh, Don Oscar Cañeras Ay, cómo se le va a echar De menos, tío Se va a echar muchísimo De menos a MissDuel Es cierto que Pues después de lo de Movistar No estuvo muy activo Para dejar marcar La historia de España Bueno Pues ahora es el turno De la comunidad Vamos a ver Con qué nos sorprende Y como digo En el chat Tenéis que elegir Pros o comunidad Estos son jugadas Como tal No son tanto Flixxon Vale Bueno, ese tío Se dedica A ir con el AWP Como si fuera Una puta escopeta Hay gente que le funciona Así mejor el AWP Pero cómo puede O sea Se está moviendo Está haciendo No entiendo nada ¿Qué? Está disponible De la categoría De Flixxon Adiós Y es que ha dado El que estaba detrás A ver si este Rambu Sale bien Vale, ¿quién hay? Vale, ahí Toma Fesot Vale, Colateral Está bien Normal Ahí ha fallado Otro Colateral Maravilloso Y ahí tiene el Ace Me recuerda Mi mejor jugada Que me he sacado nunca Que fue eso Doble Colateral Y un Single Yo creo que nunca Me voy a volver a sacar Algo parecido Me faltaría Toma ya Jumpshot Fesot Al de Libre Me falta la Triple Tío En ese puto juego Bueno, pues ya está Un Colateral Con la USP Cojoludo Acaba de matar A cinco personas Con cuatro balas De USP ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Esa ha sido Putamente absurdo ¿Qué coño? Ojo 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 Zul Ojo Ojo El Bunny Ha sido bueno Está bastante correcto El Bunny Menos mal Que se había tocado Ese tío Este se cree Scream Un poquito Con los One Taps Ya ha empezado Ya ha empezado Se ha calentado Ya Ahí lo tenemos El derroto Qué bonito Es cuando te salen Estas cosas Ojalá algún día Me pase Madre mía Qué bien el movimiento No es fácil esto No es nada fácil Hacer eso Eso es por si Le tiran el Molly Vale Colateral No esco ¿Cómo? ¿Cómo? El segundo Colateral Qué random Vale Nos toca a través del humo Puede pasar Colateral a través del humo Puede pasar Qué buena edición La puta madre Uno versus cuatro Después de hacerse al primero Single Single El de Buenardo Madre mía Está Deagle Sigue con la Deagle Ya que estás ahí Como si otros hubierais hecho Yo por el clip Yo hubiera seguido con la Deagle O sea Pensaba que había matado Su compañero Uff Bien Bueno ahora unas famas ¿No os pasa a vosotros Que con la Galila y las famas No metéis tantas balas? A mí me pasa una barbaridad Cada vez que coge una Galila Una fama del suelo Y si voy en un Echo Por ejemplo Que mata a alguien Tengo un miedo Tengo un miedo De haceres ridículo O sea no sabría Cual elegir Entre pros Y a ver Evidentemente Los pros Tienen muchísimo más mérito Saben las distancias O sea yo no Yo quiero decir Que visualmente Cual es el montaje Que más os ha gustado Bueno Pues es en la No stop Porque evidentemente Cuanta dificultad Y cuanto a mérito Por supuesto El de los pros Es que no tiene parangón Que es esto tío Pero que me lo ve Que dices Que dices Hostia puta Bueno El Kakuli con Deagle ¿No? A ver Vamos a hacer el Kakuli Kakuli con Later O algo así Buena Vale Que fácil es hacer el Kakuli Parece fácil A ver Tenemos a Flash ¿Qué? 20.000 likes Y aún no has llegado Te reviento El botón a like Y barbaridad De cierre Pues nada Chicos y chicas En los comentarios Por supuesto Decidme Quien queréis Que habéis No sé que decir La verdad Como montaje Hasta creo que me ha gustado Nada más el segundo Saber la distancia Como digo Pero ha sido una barbaridad Dicho esto chicos y chicas Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya encantado De ser reaccionando Reventad el botón de like Si queréis más Y nos vemos Mañana con más Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós.